El primer lugar de la Academia, eres tú, Dalú. Dalú, Dalú se corona como la triunfadora definitiva. La batalla principal que yo he vivido fue en Academia. Con solo 24 años, se convirtió en la ganadora del reality musical más famoso de América Latina. No me arrepiento de absolutamente nada, que gracias a eso ahorita soy quien soy. Tengo mucha fuerza dentro. Te quiero mucho. Ojalá tu sentimiento y tu amor no vayan a obstruir tu objetivo en esta Academia. Usted tiene que aprender a manejar aquí, básicamente es que la novela pasa en el escenario. Le acabo de decir a Angie y me dijo que no. ¿Que no qué? Que no quería ensayar conmigo. Está haciendo exactamente lo mismo. Tú lo que necesitas es generar cercanía con la gente. Tienes que tener una mente y un estómago muy frío para saber de quién te vas a rodear. Sus secretos quedaron al descubierto y sus heridas expuestas. Mi mamá me abandonó. Sí me hacían bullying. Yo pesaba 78 kilos. Bajé 24 kilos en ocho meses. Yo llegué con una mentalidad muy competitiva. Bueno, siempre la mantuve. La competitividad siempre la mantuve. Y me desvié del camino al involucrar al corazón. Eso no es amor. Lo de Carlos no es que es una presa. Lo va a ser muy difícil. Solo quiero que me entiendas esta semana. No te preocupes. Después de esto, nada nos va a poder preparar nunca. No sé qué hacer con todo este amor. Lo dijiste de verdad. Déjate de fregaderas, Dalú. Era el capricho, ¿no? Era soledad, era un vacío. Pero llevar al límite sus emociones la volvieron inquebrantable. Estoy seguro que lo que viene contigo va a ser gigante. Al mar y a los tiburones, no hay que tenerles miedo. Hay que tenerles respeto. Ni un llanto nada más. Sales fuerte de aquí, renaciste. Nada me tumba. Soy una mujer fuerte que se siente inquebrantable. En sus batallas, Dalú. Los robles más fuertes crecen con el viento en contra. Yo no vengo de una familia que tenga dinero. Le sufrimos mucho. Hubo días en los que a veces ni comíamos. Tuvimos momentos muy difíciles. Yo tocaba en bares para poder comprar lo necesario. María Fernanda Borunda Medina nació el 29 de agosto de 1995 en Culiacán, Sinaloa. Y desde pequeña, fue llamada Dalú. Me llaman Dalú porque cuando estaba chiquita, yo no hablaba muy bien, tenía como dos, tres años. Y apagaban el foco y a mí no me gustaba dormir con el foco apagado. Entonces decía, Dalú, Dalú. Con solo tres años, Dalú enfrentó su primera batalla, la separación de sus padres. Mis papás eran muy jóvenes cuando se casaron y me tuvieron. Apenas pasaban de los 20. Entonces se casaron por mí y pues no funcionó. El arreglo fue de yo entre semana con mi papá y fines de semana con mi mamá. En busca de un mejor futuro, su madre viajó a los Estados Unidos y no regresó. Me dijo, voy a volver, voy a sacarte los papeles, porque pues para llevarte a Disneylandia. Pasaron, no sé, unos dos meses o tres. Me dijo, mi mamá, conocí a alguien. Eh, y pues, pero me lo dijo ya que andaba de novia. Me voy a casar en un mes. Para mí era como mi mamá me abandonó. Cuando vino, ella ya venía embarazada. Oye, pues vas a tener una hermanita y voy a irme a vivir allá. ¿Cómo le dices a una niña? No, tu mamá ya no va a volver. Ya se casó, ya tuvo una familia, ya tiene una familia nueva. O sea, tú acostúmbrate a verla una vez al año o cada dos años. Es algo que jamás, jamás, jamás vas a poder superar. Dalu se reencontró con su madre hasta que cumplió 11 años. Crecer sin ella le provocaron una necesidad de atención y afecto. Cuatro años después, yo conocí a su esposo y a mi hermanita. Mi papá también conocí a una persona y ella también, pues, me crió técnicamente junto con mi papá y mis abuelos. Entonces, sí, toda la gente piensa que ella es mi mamá. No es mi mamá, es mi madrastra. Fue su padre, Carlos Borunda, diseñador gráfico y cantautor de Trova, quien la crió y le inculcó un profundo amor por la música. Mi mayor inspiración para todo es mi papá. Todas mis dos abuelitas, que vendría siendo la mamá de mi papá, que es mi choco, así le digo, y mi nana, que va a descansar. O sea, yo estoy muy, muy bendecida de haberme quedado con mi papá. Porque gracias a él yo soy quien soy ahorita y estoy haciendo lo que amo. El abandono de su madre biológica marcó su adolescencia, afectando su seguridad, autoestima y amor propio. Sí, me faltaba confianza en mí misma. No sé, como que me costaba un poco aceptarme tal cual era. He trabajado muchísimo en eso, en mi confianza. Fue su nana Elvia la primera en impulsar su vocación y dotes artísticos. Ella fue la primera persona a la que yo le mostré una canción original mía. Y yo me sentaba con ella y le decía, Mira, te compuse una canción, quiero escucharla de 11 años. Ella fue quien me dio palmaditas en la espalda de que siga haciéndolo. Pero la muerte de Elvia, cuando juntas planeaban su fiesta de 15 años, resultó un duro golpe. Todo fue muy de repente. Fue muy de repente. Ella estaba enferma de diabetes, hipertensión, que se le subió el azúcar y perdió la conciencia y se puso muy mal. Llegó la cruz roja y la estabilizaron. Y de hecho, cuando ella ya recuperó la memoria, me dijo, Ay, yo quiero verte ahorró para mis 15 años, porque ella soñaba con, sabes, verme en quinceañera. Pasaron como dos meses y falleció. Y faltando un mes para mis 15 años. Su muerte hizo que Dalu cancelara toda celebración y buscara sanar su tristeza, refugiándose en la comida. Empezó entonces una lucha con el sobrepeso. Me refugio en la comida, porque yo no lloré. Yo no me permitía llorar nunca. Si era una persona con sobrepeso, pesaba alrededor de 78 kilos. Desde los 15 hasta los 23. Ocho años de sobrepeso total. O sea, fue subiendo, ¿no? Sí me hacían bullying y me decían, Ay, es que, ¿quién es ella? Ay, la gordita que canta bonito. O sea, no era la chica que canta bien, la chica compositora. Era la gordita que hacía esto. Las burlas se incrementaron cuando ingresó a la preparatoria y comenzó a concursar en los festivales escolares. Yo creo que donde más recibí bullying fue en la preparatoria. Empecé a inscribirme en concursos. Iba a cantar y siempre en los homenajes decían, Y pues, muchas felicidades a fulanita de tal, bueno, a Dalu, por haber ganado el concurso estatal de canto no sé qué. Y todas así como que, Ay, la gorda ganó. Me pasaban a un lado de mí y así como, Oin, oin, como son muy blancas y me ponen rojitos los cachetes. Y mi nariz así como chatita me decían que parecía coche. Sí hubo momentos en los que me metí al baño y lloraba. Las críticas no hicieron desistir a Dalu en su sueño. Confiada en su talento para componer y cantar, se entregó por completo a la música, bajo la dirección de su padre. Tenía solo 17 años. La lucha más difícil para mí fue escoger la música como una carrera, como mi vida. Papá me empieza a apoyar y con intercambios y a como podíamos logramos hacer mis producciones. Pues 17 y de 17 a 24 son bastantes años en los que estuve picando piedra. Dime, fue el primer sencillo que lanzó a través de su canal en YouTube en 2016, grabado en Phoenix, Arizona. En septiembre de 2018, estrenó un segundo sencillo en inglés titulado Elvis Luke. Y poco después lanzó su primer álbum en el que incluyó 10 canciones escritas por ella misma. Cuando entré a la academia mucha gente me decía tú no deberías estar ahí, tú ya tienes una carrera. Al contrario, significa que me lo merezco muchísimo más. Porque yo vengo persiguiendo la música y la esencia de artista desde los 17 años sin que nada más me distrajera. No estudié nada más, estudié música, me preparé, cambié mi físico. Durante tres años, Daluz sostuvo una relación sentimental que impulsó su sobrepeso. Sin embargo, el deseo de ser artista la hizo bajar 24 kilogramos en solo unos meses. Fue mi primer y único novio con el que yo subí muchísimo de peso porque él me decía es que tú estás perfecta así. Tú eres hermosa, sí, tú no tienes que cambiar. Y yo le decía, sí, pero yo soy artista. Quería ser una showgirl. Quería ponerme ropa de sexy, pegadita, que el calzoncito, que el brasierín. O sea, quería verme como Britney Spears. Yo no me sentía sexy, no me sentía a gusto. Pero ya era algo mental, ¿no? De no aceptarme a mí misma tal cual era. Llegó un momento en el que en cinco meses me enfermaba siete veces. Infecciones de garganta, infección estomacal, no podía subir escaleras. O sea, no, fatal. Entonces, dije, ¿sabes qué? Hasta aquí pesaba 78 kilos y me puse a dieta haciendo ejercicio. Dejé de comer muchas cosas. Y en seis meses bajé a 60 kilos. O sea, cuando decidí cambiar, bajé 24 kilos en ocho meses. Preparada, con su guitarra a cuestas y una sexy figura, Dalú emprendió el reality que puso a prueba con sangre, sudor y lágrimas, su verdadera competitividad. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Soy Dalú. Soy de Culiacán, Sinaloa. Y tengo 24 años de edad. Esta vida sin ti no es nada. Mi sueño en la música es llegar al oído de todas las personas posibles. Yo soy cantautora. Soy alguien que persiste cuando quiere algo. No me voy por vencida. El 10 de noviembre de 2019, Dalú comenzó el mayor desafío de su vida personal y artística. Ingresó al reality musical más importante de América Latina. La Academia. Un mes antes y en medio de una fuerte tormenta, Dalú se arriesgó y viajó con su padre al casting de la Academia en Mazatlán, Sinaloa. Fue mi papá quien me dijo, ve a la casa, vamos a hacer el casting. Y yo, no, papá, o sea, es que no sé si estoy lista porque no sé. Me dice, tienes como siete años preparándote. Ya puedes hacer esto. Entonces la tormenta estaba justamente por la carretera de Culiacán a Mazatlán. Mucha gente me dijo, no vayas al casting porque está bien peligroso. Entonces yo le dije a mi papá, pues, ¿tormenta o no tormenta? Nos aventuramos a ir al casting. El casting estuvo a cargo del llamado juez de hierro, Arturo López Gavito. Sí me daba miedo, eh, la verdad. Sí estaba nerviosa. Cuando llegué y yo así como pasé por un lado, iba con el maestro Raúl, de hecho, porque íbamos a ensayar. Me dijo, tú da lo mejor de ti. Y aunque me detuvo varias veces la canción que canté, siempre se portó muy, muy bien. Tiene solo un nombre. Y se llama Dalú. ¡Bienvenida, Dalú! ¡Pasa al salón! De todos estos jóvenes, nuevos talentos que estamos reclutando en la academia, tú destacas y brillas con luz propia. Me gusta mucho el timbre de tu voz. Creo que eres una artista nata. Cantas como Whitney Houston un poco, ¿no? ¿Alguien te lo ha dicho o no? Bueno, sépárate de esto para que encuentres tu propia voz. El manejo que tienes de tu voz es algo que muchos quisiéramos tener. Tienes un manejo de tus cuerdas hermoso. Así comenzó la batalla de Dalú por demostrar su talento en una academia que resultó muy distinta a las ediciones anteriores. Aunque fueron un total de 16 conciertos, el aislamiento duró 18 semanas, en las cuales la generación fue preparada con pruebas físicas, artísticas, pero especialmente emocionales. Convivir con seleccionados de Guatemala, Honduras y México no fue nada fácil. Por primera vez, el reality presentó unas gemelas, Jazz y Steffi Sotelo, originarias de Loreto, Zacatecas, quienes participaron como un solo aspirante. Pero además, la misma noche que quedaron seleccionados los alumnos, una joven, Fernanda de María, declinó ingresar. Su lugar fue ocupado por Angie Flores, joven de solo 18 años, que en 48 horas fue y vino de Honduras a México para integrarse a la competencia, convirtiéndose en la principal rival de Dalú. Angie es una amiga. Angie es una amiga. Es una niña hermosa. Es muy linda, es tierna, es inocente. Es alguien a quien admiro, a quien respeto y con quien quiero seguir trabajando en un futuro y tener una relación. Otra prueba a vencer resultó la Navidad. Por primera ocasión, la academia se realizó en la época más sensible del año, complicando la estancia de los participantes que, desde el comienzo, consideraron a Dalú como una de las principales rivales. A vencer. Dalú. Es una gran cantante. Tiene mucha actitud. Dalú. Porque tiene una voz muy potente. Sería Dalú. Tiene mucho potencial. Es muy expresiva en el escenario. Mi rival principal, Dalú. Dalú. Tiene demasiado talento, demasiado carisma. Mi mayor rival sería Dalú. Siempre trata de hacer las cosas en el momento y por su voz, porque la tiene muy aguda. Dalú. Porque tiene una voz increíble. Ser nombrada la rival de mis compañeros, no me lo esperaba. Y sí me sentí como que estoy haciendo algo bien. Soy muy disciplinada. Desde el principio, Dalú dejó muy claro por qué y para qué quería ganar la academia. Quiero ganar la academia para subir un gran escalón más en mi carrera. Quiero ser un artista que... que le transmita a la gente y que pueda dejar un mensaje. Ser yo misma. Pero su seguridad y confianza se vinieron abajo cuando comenzaron las críticas en la duela y también en el escenario. Me paraba cada domingo a recibir las críticas y me iba fantástico. y llegaba los lunes y me destrozaban mis maestros. Se te fue el aire. Te desinflaste. Siento que te caíste. Que no me diste lo que yo vi en el ensayo. Y dejaste ir una gran canción. No pasó nada. Aquí no hay excusas. Ustedes tienen que tener una claridad total de lo que va a dar sí o sí. Ahí es donde yo empecé a dudar de todo lo que hacía. No entendía. O sea, no entendía cómo me iba bien en las críticas y mis maestros me decían todo lo contrario. Su falta de habilidad para bailar y realizar las coreografías le causó duras críticas. Creo que lo que te entorpeció es que te pusieron a bailar y el baile no se te da. Esta para mí no fue la noche. Eso de bailar, la verdad es que no se nos da muy bien. El baile ni me llamó la atención. Tal vez no me fijé en eso porque no me llamó la atención. Sin embargo, no es tu mejor presentación. No puedes estar feliz después de eso. Y en medio de su fragilidad resurgieron los fantasmas del sobrepeso y la falta de amor propio. La batalla principal que yo he vivido fue en academia. Fue cuando me di cuenta de que no me amaba lo suficiente. No me respetaba lo suficiente. No me valoraba, no valoraba mi trabajo. Ponía en duda todo el tiempo lo que hacía. Y trataba de disimularlo con fortaleza. La batalla fue darme cuenta de que estaba mal, de que traía fantasmas, monstruos, vacíos. Pero con muchas lágrimas, humillación, dolor, odio, tristezas. Y en medio de la tormenta de sus emociones, un dueto resultó letal y la hizo perder su objetivo. Yo llegué con una mentalidad muy competitiva. Bueno, siempre la mantuve. La competitividad siempre la mantuve. Pero llegué con una mentalidad de querer ganar y querer ganar y querer ganar. Y me desvíe del camino al involucrar al corazón. En la academia conoció a Carlos Iván Torres, un joven deportista y asesor de ventas de 21 años, originario de Guadalajara, Jalisco, quien mantenía un noviazgo con una chica de nombre Aranza, madre soltera de una niña de tres años. Soy Adal con Aranza, la novia de Carlos. Novios por seis meses, vienes de Guadalajara. ¿Qué tienes que decirle a Carlos? Mi amor, te amo, te amo. Quiero que sepas que a pesar de todo lo que pase, yo te voy a estar apoyando. Venga. Porque sé la persona que está a un lado mío. Yo sabía que él tenía una relación. No me interesaba en lo más mínimo, para nada. No, no había ni amistad. O sea, era el respeto que teníamos que tenernos como académicos futuros. Pero nada más. O sea, no había nada más. Los coqueteos empezaron esa semana, ¿no? Cuando estábamos haciendo el dueto. Somos pareja. Ok. Ajá, nos somos dueto. ¿Tienes miedo? ¿No te gusta? No, sí, es bonito. ¿Y qué tal va la canción? Intensa. Yo la ves que vi en unas escenas. Bien, bien intensa. ¿Qué sintió ahora de él? Que sí me quería. Estuvimos compartiendo horas de madrugadas, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Y fue como una conexión obligatoria. Yo quita alguien bien y me dice, ah, es que te gusta Carlos. ¿Y? Exacto. O sea, ¿cuál es el problema? Pronto el coqueteo se volvió una obsesión que la hizo perder el rumbo y exponer sus sentimientos, aceptando vivir un polémico triángulo amoroso. Fueron como tres semanas de estar tonteando y le dije, o sea, ¿qué estamos haciendo? Porque tú no estás, tú no piensas dejar a tu novia, le dije, entonces, ¿qué estás haciendo conmigo? Yo no lo voy a presionar porque luego tal vez lo pierdo. Voy a esperar a que él decida. Y espera a que él decidiera. Y no decidió nunca. Yo lo seguí, o sea, yo lo acepté y yo estuve así sabiendo que no estaba bien. Protagonista de la historia de amor más polémica dentro de la academia, Dalu mostró abiertamente sus sentimientos y asumió las críticas, pero a cambio obtuvo un duro desengaño. Primero ámate a ti mismo y todo lo demás se alineará. ¿Cuál es el objetivo de que estén tan juntos siempre? Si ya terminó el dueto de ellos. Yo le antes sí noto que le gusta esa zamorra. Pienso que Carlos se está metiendo en un territorio que, pues, es peligroso. Dalu es muy astuta. Sí, definitivamente hay mucha química entre nosotros. Sé que Carlos tiene una pareja afuera, por lo que sé también Dalu. Y Carlos debería de respetar a la persona que está afuera. Y yo le decía, pero es que tú tienes novia. Y me decía, sí, pero, pues, o sea, no estamos haciendo nada malo. Había tanta soledad en esa casa porque al principio todos llegamos con máscaras. Y cuando pasa el dueto, pues él y yo hicimos esa química. Muchas veces lloré diciendo, pero es que yo lo quiero, no lo quiero perder. Yo pensé que estaba enamorada. Con el maestro Cachero lloraba y le decía, maestro, ¿pero qué voy a hacer con este amor? No sé qué hacer con todo este amor. ¿Te das cuenta que eres un niño que aparte tiene déficit de atención? Creo que también está enamorado para su forma. Era el capricho. No era enamoramiento, era soledad, era un vacío. Sin embargo, durante ocho conciertos, Dalu corrió todos los riesgos, expuso abiertamente sus sentimientos y asumió las críticas por aceptar un triángulo amoroso. Queremos que seas sincero y queremos escucharte. ¿A quién amas? ¿O por quién sientes algo? Obviamente mi novia. No hay más. ¿Está bien? O sea, cuando nos pusieron la canción juntos, antes de eso no nos llevábamos, empezamos a convivir por la canción. Hubo químicas de una muy buena amistad. Entonces, cuando se terminó esa semana, seguimos muy unidos. Solamente quiero que recuerdes que te amo muchísimo y que confío ciegamente en ti. El director habla con nosotros y nos dice, ok, esto no puede seguir. ¿Esto es una presa? Lo va a ser muy difícil, solo quiero que me entiendas esta semana. No te preocupes. Después de esto, nada nos va a poder preparar nunca. Déjenme decirles algo, chicos. Yo sé, Aranza, que tú quieres hablar con él en privado, pero la producción no lo va a permitir. Y... Deme su micrófono y abrásela fuerte. Ahí fue cuando dije, ok, ya fue demasiado, pero luego yo lo quiero. O sea, seguí encaprichada. Ojalá tu sentimiento y tu amor no vayan a obstruir tu objetivo en esta academia. Lo que ustedes tienen que aprender a manejar aquí, básicamente, es que la novela pasa en el escenario. Está haciendo exactamente lo mismo. Tú lo que necesitas es generar cercanía con la gente. Tienes que tener una mente y un estómago muy frío para saber de quién te vas a rodear. El 31 de diciembre de 2019, Dalu vivió el peor fin de año. El desamor de Carlos le provocó la crisis que finalmente la llevó a romper en llanto. Llega año nuevo, ¿no? Que me la paso llorando porque la última vez que él y yo hablamos... El problema es que no alcanzas a ver qué es lo que está mal. Si tú tienes 35 mujeres, es problema tuyo. Ahí te rompes la crisis. Te recomiendo que decidas ser hombre, papá. Yo veo en ti a un artista miedoso. ¿Sabes cómo te vas a quedar? Como el poliamoroso de la academia. Y esas jugarretas de amores de esquina te marean. Estás joven. No eres responsable ni para decidir, ni para poner un alto a una persona. Donde me dijo, voy a hablar con ella para que se acabe. Entonces yo dije, ok, ya no me importa que el mundo lo sepa. Para mí eso fue como, oh, ya decidió. Los maestros lo regañan muy mal y le dijeron que tenía que entrar en un proceso de sanación, porque ya era demasiado. Entonces me pide que me dé mi espacio. O sea, que yo me aparté mientras él sana. Pero sus palabras fueron, después de esto no habrá nada que nos separe. Y en esa semana fue cuando me mató totalmente. Porque yo estaba esperándolo con lo que él me dijo. Y a los días fue cuando pasa lo de que le cantan las mañanitas a esta chava. Perdona, Aranza. No te mereces ni un poco de lo que te ha estado pasando. Lo entiendo. Sabes que si tú me necesitas, ahí voy a estar. Te amo, Mensa. Y digo, ya no más. No puede ser que yo esté llorando todo el tiempo por él y él esté como si nada. Y aparte que su relación intacta. Yo esa noche me acuesto diciendo mañana voy a amanecer feliz y superado. Y mañana amanecí feliz y superado. Lo único que te quiero pedir a ti, porque ya hablé con él, es que como mujer te respetes y al final pues que respetes nuestra relación. Cuando me dijo eso de respétate como mujer, yo me quedé así como, no le pienso contestar a una persona. que vuelve con alguien que la engañó muchas veces. La Aranza debería de respetarse a sí misma, porque ese chico al hacer eso lo puede volver a hacer y también ella debe de pensar en su hija. Así que también debería de respetarse a ella. Dalú aceptó el desamor y las consecuencias que éste le causó. El 3 de enero de 2020 fue la primera académica en conocer el duro efecto de su polémica historia de amor. A través de un intenso Facebook Live, Dalú recibió todo tipo de reclamos. Dice Daniel Cruz, Dalú, tienes una actitud pésima, déjate respetar como mujer, sabiendo que Carlos tenía novia. Ustedes no saben cómo se dieron las cosas, o sea, no es como que yo lo haya obligado, la verdad. Fue algo que se fue dando. Ni siquiera nos dimos cuenta ya de cuando cruzamos la línea. Sabía que para mí ya se había acabado y que no podía borrar lo que pasó. Carlos fue solo un capricho y en realidad llenó momentáneamente la necesidad de afecto y la falta de amor propio que tenía Dalú. Eso no es amor, eso es un capricho. Eso es soledad en el encierro. Era el vacío que mi mamá había dejado, ¿no? Entonces yo lo llenaba como siendo su mamá. Yo agarré ese papel de yo te protejo, yo te cuido, yo todo de cariño. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que haya pasado dentro de la casa porque sé que gracias a eso ahorita soy quien soy. Dalú vivió un último desafío. Enfrentó a su principal rival en un duelo y sus compañeros se pusieron en su contra, provocando su deseo de abandonar la academia. Aquel que del dolor y las cenizas renace, se vuelve inquebrantable. Rumbo a la recta final, la academia llevó a cabo los duelos entre sus participantes, enfrentando a Dalú con Angie, su principal rival. Esto provocó una crisis que desencadenó una tremenda pelea en la duela. Sola, Dalú enfrentó las críticas de sus compañeros, que hartos de su drama sentimental con Carlos, explotaron en su contra. Decían que era arrogante, que era egocéntrica, que me creía mucho, que siempre les estaba restregando, que la producción me hacía más ensayos conmigo. Fue la periodista Blanca Martínez la encargada de evidenciar las conversaciones que, detrás de ella, sostenían sus compañeros, especialmente Franceli, joven que hasta ese momento fue considerada por Dalú su mejor amiga dentro de la casa. Quiero que sepas que todos sus compañeros, todos se la han pasado hablando de ti. Pestes. Le dice, tú estás muy seria, le dice, que tienes algo que decirle. Dijo, sí, sí, tengo algo que decirle. Y entonces empieza a hablar y se le sale la groserillota que dijo. Cuando empieza a hablar de esa manera, yo me asusto. Yo me quedé así, ¿quién es esta persona? Y recuerdo que la dejé hablar. Voy a dar un consejo. Trágate la p*** de la lengua para que dejes de estar diciendo tantas estupideces porque nueve semanas estuve atrás de ti como p*** mandando a la p*** a todo el que venía a decirme está hablando mal de ti, está diciendo esto de ti, está... todos, todos. Y tú lo viste y todos lo vieron que yo andaba como p*** ignorando y mandando a la p*** a todos los que me venían a hablar mal de ti. Y no solo me hacía la p*** sino que te defendía. Te defendía frente a todos. Y llego a la casa, pero yo llego desechada. Estaba con John y le dije, yo me voy a ir esta noche. Yo no quiero seguir formando parte de este proyecto. Y me sacan de la casa y es la chicuela. Y me abraza y me dice, no quiero que te sientes así porque tú mereces estar a la final porque tú eres disciplinada, eres trabajadora, tienes un talento increíble y no puedes dejar que esto te haga aflojar de lo que tú estás persiguiendo. Siento que no voy a ganar el tento hoy. Siento que me pusieron contra el chico para bajarme los ojos. No soporto estar. Sí, yo sé. No me importa si ganas. Ay, no, no, no. Pero bueno. Esa misma noche, Dalú pidió salir de la academia, pero fue su padre quien la hizo desistir y continuar en la contienda. Salgo y lo veo, pues me pongo a llorar, ¿no? Y le dije, lamento haberte decepcionado, lamento todo lo que está pasando. ¿Por qué te defraudas? No me defraudas jamás. Porque antes que cualquier profesión, pues así, no puedes querer entregarle tu corazón porque equivocaste a pesar que venís a ser amigos. Esto es una competencia de la producción ahorita. ¿Qué sí te quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere anunciar? Yo no soy de las personas que se van rápido. Es lo que hacen cuando tienen un rival fuerte. Debilitan al más fuerte. Entonces tú no tienes la culpa de nada. A punto de concluir la competencia, Dalú fue blanco de comentarios sexistas y violencia de género por parte de sus compañeros, Carlos Torres y Charly Zúñez. Me encantan las camisas ombligueras. Empecé a hacerme el nudito y salgo y les digo, ¿creen que me vayan a decir algo? Ellos me dijeron, ¿pero por qué siempre andas así? O sea, ¿por qué siempre quieres estar con el estómago, con el abdomen destapado? Y yo, pues es que por eso me la paso haciendo ejercicio. Es mi estilo de vestirme. Ellos empezaron a hacer comentarios que yo no escuché. ¿No? Porque yo me fui al cuarto. Voy a una escena formal, me voy en ombligueras y con una areta. No hago abdominales de oquis. Déjame saco la ría. ¡Ah! No lo cojo de oquis. Oye, pero tú, 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 tú le fomentas ahí la violación. Al día siguiente, en la clase, el director les dice que sea la última vez que tú hablas así de una mujer. ¿De qué está hablando? Esa tarde, Carlos me manda a llamar con la psicóloga. Te quiero pedir perdón porque dije algo muy feo. A mí me dijeron, tú no tienes por qué sentirte culpable de vestirte como te quieras vestir. Tú te puedes vestir como tú quieras y eso no significa que tú andas provocando nada. Las batallas emocionales no doblegaron a Dalú durante la competencia. Incluso, se creció al fracaso que significó su duelo con su mayor rival, la hondureña Angie Flores. Yo sabía que nosotros éramos de las voces más fuertes dentro de la academia. Empezó a dar miedo. No puedo salir agachando la cabeza. Tengo que levantarme y aceptar todo lo que venga. Angie, su contrincante es Dalú. Creo que va a ser el duelo de la noche. ¿Quién gana en este duelo? Angie. Porque Angie se convierte en un monstruo arriba del escenario. Yo me subí sabiendo que tenía que devorarme a Angie, pero yo tengo que dar lo mejor de mí. No puedo dejarme intimidar, tengo que creer en mí, tengo que valorarme y respetarme y no dudar de lo que hago. Para mí, mis miedos eran Dennis y Angie. Ellos eran ambas cosas que yo quería hacer y que no podía. Una era el baile y el canto y otra era la empatía. Me consideraba dentro del top tres. No sabía qué lugar. Sabía que estaba muy difícil porque estaba el showman, la empatía y la fuerte, ¿no? La fuerte. La que nada la tumba. Y yo sabía que la empatía iba a ganar. Dije, no, esa es quién soy. Yo soy una mujer fuerte que se siente inquebrantable, que aunque esté en los peores momentos, yo sé cómo levantarme. Pese a su esfuerzo, Dalú no pudo sobresalir en los duelos y siempre perdió. Yo perdí duelo tras duelo. O sea, el único duelo que gané fue con Angie, ¿no? Cuando hicimos equipo. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ve que hay tanto apoyo para mí? Pero ¿por qué no gano los duelos? Al final de todo, fui la alumna con mayor promedio, a pesar de todo. Fue hasta el último concierto que tras abandonar la idea de ganar, soltó la presión y logró una interpretación emotivamente impecable. Cuando yo canto Willow Bus Luviu, ya no estoy buscando el primer lugar. Dije, ok, si se lo va a ganar Angie, felicidades, si se va a ganar Dennis, felicidades. Yo sé que ya cumplí mi propósito. Entonces llega la noche de sol otra vez. De verdad, de verdad. Dalu, eres una de Fénix más que un tiburón. Yo creo que comparto contigo tanto la emoción desde que el primer día que te conocí vi una luz muy especial en ti. Dalu, es un honor para mí ser parte de tu historia porque imagino que la academia será una parte muy importante de tu historia porque eres un artista en toda la extensión de la palabra. Dalu, México va a saber de ti. Yo estoy seguro. México y amigos. En ti hay una compositora sensacional, en ti hay una mujer llena de sentimientos que sabe tocar la guitarra espectacularmente y que a todos nos ha dejado boquiabiertos. Pasan los expulsados a lo que van sacando de por lugares. Sale Charlie, sale Dennis, sale Carlos y quedamos en Gillo. Más votado, 138 mil votos. Estos 138 mil votos de usted, el quinto juez, decide que la ganadora es... Angie. Angie, el quinto juez votó de esta manera. Entonces recuerdo que yo estaba muy nerviosa. Yo la abrazo y le digo, te lo mereces. O sea, yo ya sabía que ella podía ganar. El primer lugar de la academia eres tú. Dios mío, eres tú. ¡Dalú! ¡Dalú! ¡Dalú se corona como la triunfadora definitiva! Yo no me lo podía creer. Luego llega Jonah y me abraza y me levanta y dije, sí, es real. Sí gané. Fue increíble. El 23 de febrero de 2020, Dalú se convirtió en la triunfadora de la décimo segunda generación de la academia. Para mí, ganar significa el reconocimiento de todo el sufrimiento que tuve ahí adentro. Esa evolución que hice, el encierro, el estar conmigo misma y con personas que no conozco, valorarme, amarme y darme cuenta de todo lo que la regué y de todo lo que no volveré a hacer. La academia me preparó pero de una manera extraordinaria para la vida real. Estoy ansiosa por salir al mundo y traspasar barreras con la música. Se me acercan chavas y me dicen, tú me inspiraste a salir de una relación tóxica, tú me enseñaste a ser más fuerte, a ser disciplinada, a levantarme temprano, a luchar por lo que quiero y todo eso que mucha gente me criticaba es lo que hace que mucha gente me abrace y me quiera. Las chicas se levantan con la frase de somos tiburones, qué padre que ellas se sientan así de empoderadas, de fuertes y que digan ni un hombre, ni personas, ni enemigos, ni nadie me va a detener de lo que yo soy y de lo que yo quiero ser. Sus batallas. ¡Dalú! 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 ¡Dalú!